¡Ánimes musculosos! Porque cuando acaba de comenzar el año, sacaste tu membresía del gimnasio y después de dos días ya no piensas volver, puedes ver un anime de gente musculosa para motivarte. O desmotivarte. No lo sé. En realidad creo que no hay tantos animes sobre músculos. Aunque sí hay mucha gente musculosa en el anime, ahí tienes mi video de los viejitos musculosos. ¿What the fuck? ¿Cómo es que tienen mejor condición que yo? ¿Cuál vale la pena? Suscríbanse y nos vemos. Pero un anime así de hacer músculo, pero realista, es Dan Beru Nan Kiro Moteri. Que quiere decir algo así como ¿De cuántos kilos son las pesas que levantas? La verdad no sé ni de qué género es esto, porque como que es comedia, con deportes, educativos y unas así pizquitas de ecchi. Bueno, en My Anime List dice que es ecchi, pero creo que está muy reducido. O sea, no es nada en comparación con los isekai. Aunque igual no sé si es que veo mucho isekai o pues que veo muchas series de hombres musculosos. Digo, sí, esta parte sí está cuestionable, pero les juro que casi todo lo demás es normal. ¡Casi todo, dije! El anime básicamente se trata de una chica que le dice a Hibiki que está gorda. Y ella piensa, pues mejor me meto al gimnasio para estar... Sexy. Yo la verdad pienso que mejor le hubiera dicho algo así. No estoy gordo. Tengo mucho pelo y por eso me veo pachoncito. Y listo, te evitas de problemas. Pero, pues, hay cada quien. Ahora, tú dirás, pues yo la veo normal. Ya lo sé, amigo. Yo también tengo ojos. Pero al parecer a los japos les gusta vivir en la desnutrición. ¿Quién sabe? De todos modos, no creas que este anime es así de deja de comer y hazte la liposucción. No. De hecho, la gente aquí sí come. Y Hibiki no es la típica chica kawaii de los animes que come sin mover la boca y como si le arrancara un gramo a su comida cada vez que le da una mordida. No. A ella sí le gusta comer como una carnívora. De hecho, creo que come más que Goku. Y déjame un like y suscríbete si también se te antojó toda esa comida. La verdad, yo me podría estar comiendo una pizza, pero no. Estoy aquí grabando. Y, o sea, también es la una y media de la mañana. ¿No? Sí, tal vez debería de grabar más temprano. Bueno. Y bueno, en esta serie vamos a tener a otros personajes como a Kimmy, que creo que les gustan mucho los músculos. Pero bueno, no la culpo. O sea, chécate la serie de habilidad física 100 y vas a ver cómo quedas igual. También estás a Tommy Sensei, que es la maestra de historia. Ayaka, que practica box. Gina, que es de Rusia, pero llega a Japón para un torneo de vencidas. Y Machio, que es el entrenador y explica que si no haces pierna, quedas así. Aunque supongo que él nunca ha hecho cara. Vaya, qué serie tan poco realista. Como si eso realmente pudiera pasar. Esta serie tiene un montón de comedia. Sale gente random como Arnold Schwarzenegger o Putin con un oso. Y también hay muchas referencias a los yoyos. Y ya sabes que si hay referencias a los yoyos, es un buen anime de comedia. Y de músculos. Hacen cosplay de Lomae Washing Deru y tiene una buena dosis de Saido Chesto. ¿Qué más puedes pedir? No es precisamente que la serie sea educativa, pero nos van a ir enseñando un poco sobre cómo hacer correctamente diferentes ejercicios. Algunos que puedes hacer en tu casa, otros que solo en el gimnasio. También sobre qué cosas sí te ayudan y otras que no. Algunos mitos sobre el ejercicio, cosas de la comida y así. Y bueno, yo no soy ningún entrenador ni nada. Sé que a veces doy la pinta porque, o sea, como que flexiono los músculos y parece que se me va a reventar la ropa. Adorando al sol. Pero de lo poco que sé, pues sí son consejos legítimos. Hasta mencionan en un capítulo un estudio de la Universidad de Sagreb, que ni sé dónde queda, pero se escucha europeo e importante. Y bueno, es sobre los estiramientos antes de hacer ejercicio. Y mira, aquí está en el New York Times. O New York Times. Para que me entiendas. He visto muchos comentarios de personas que dicen que este anime me los motivó a ir al gym, por si es que eso te interesa. Pero si no, al menos te vas a reír un buen rato. Y vamos a volver a poner este tipo nada más porque sí. Pero, ¿qué? Por cierto, te dejo aquí su nombre por si lo quieres buscar. Y bueno, una cosa importantísima también antes de irnos. Estaba pensando en hacer un video sobre los premios de anime de Crunchyroll de este año, pero no sé si les guste eso realmente. Así que si te interesa, déjame un comentario acá abajo para saber porque, pues, no soy Anya. No le aumentes. Todavía. Ahora sí, ya vámonos. Que tengas un muy buen día y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!